La organización y el crecimiento de un centro educativo inicia desde sus propios estudiantes. En el Liceo Fernando Bolio Jiménez tienen claro que es importante comunicar e informar a la comunidad estudiantil acerca de lo que se hace en el liceo. Y por eso se creó la página en Facebook Enredados, un espacio donde cualquier persona puede enterarse de lo que sucede en el centro educativo. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Enredados LFVJ, Liceo Fernando Bolio Jiménez. Y bueno, la página en sí nace por el hecho de querer la prevención de drogas, dejar todo vicio de cigarros, todo lo que encontramos en la juventud. Y ahora este año le hemos estado dando más como un sentido de abarcar lo que es el colegio, actividades que se hacen. Por ejemplo, el partido que se ganó, que se jugó allá en la zona sur, que fue ganado por el colegio, también se estuvo haciendo la transmisión en vivo. Entonces eso es lo que intentamos con la página, generar un sentido de pertenencia también del Bolio, porque es vacilón que todos los compañeros, los amigos, comparten todo. Y una vez comparten y toda la familia lo ve y le dan like. Más que comunicar, estos jóvenes buscan generar comunión en el liceo y hacer de los estudiantes una gran familia que se apoye y que esté más cerca de los eventos a través del Facebook. Su nombre se debe a la red de jóvenes que busca dentro de la institución prevenir y evitar el consumo de drogas. Sí, es que es eso, que toda la población de Pérez de León se dé cuenta que estamos nosotros, los estudiantes, la juventud, que quiere apoyar el cantón 100%. Igual que estamos orgullosos de estar en nuestro colegio, que hay talento, porque no solo en fútbol, sino también aquí tenemos grupos de música, tenemos grupos de teatro, de todo. Entonces también eso es lo que queremos dar a conocer. ¿Por qué el nombre? Enredados. Enredados nace por el nombre de Red de Jóvenes. Aquí en el cole tenemos una red de jóvenes, habemos varios estudiantes de diferentes grados, que como le decía ahorita, el objetivo es la prevención de drogas. Enredados es por eso, por Red de Jóvenes, entonces enredados. Ellos resaltan el apoyo de la directora Iris Solís, pues ha colaborado en la difusión de los mensajes y ayuda para que cada trabajo de comunicación salga de la mejor manera. Tenemos una directora, doña Iris, a la que nosotros le agradecemos un montonón, doña Iris nos apoya 100%, más bien ahora estamos evaluando la posibilidad de hacer una camiseta, de hacer actividades todas las semanas. Ah bueno, y es importante recalcar también que Enredados no es solo una página de Facebook, nada más, porque también en el sonido, todas las semanas estamos haciendo un programa como de radio, por así decirlo. Que tocamos temas como el bullying, la semana pasada se habló del bullying, hemos hablado de historias de profesores que pueden verse relacionadas, de amigos que han tenido problemas, entonces eso también es enredado. La gente sabe que es como el programa de radio de aquí del cole también. Así que ya lo sabe, en el Fernando Bolio no solo se llega a aprender, sino que la visión de un grupo de estudiantes ha hecho que este centro educativo que está próximo a cumplir 20 años, cuente ya con un departamento de prensa. Así que mejor que sea el mismo Santiago quien extienda la invitación a todos para que lo sigan en Facebook y se enteren de lo más relevante del Liceo Fernando Bolio Jiménez. Un saludo para todos los que nos están viendo ahí desde sus casas, los invitamos a buscar ahí en su Facebook, usted que tiene Facebook, métase al buscador y busque Enredados LFVJ, Enredados LFVJ. Y nos va a encontrar a todos nosotros, nos va a encontrar a todos nosotros, se va a encontrar con todo el Liceo Fernando Bolio Jiménez y se va a enterar de cada noticia que hay aquí. Entonces ya lo sabe, Enredados LFVJ.